El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, recibió este jueves una delegación de representantes del mercado de valores, así como también de la Asociación de Industrias, el fin, evaluar el comportamiento del sector en los últimos años, así como también las perspectivas favorables hacia el futuro. La delegación compartió con Valdés Albizu algunas propuestas para impulsar la emisión de acciones como instrumento de inversión y su negociación a través de la Bolsa de Valores, así como también aspectos relevantes sobre el funcionamiento de los fondos de inversión y dos fideicomisos de oferta pública. Estuvieron allí en el encuentro Gabriel Castro, quien es superintendente del mercado de valores, José Yor Ariza, de la Asociación de Industrias, Eliane Vilches, gerente de la Bolsa de Valores, Mario Franco, director de la Asociación de Puestos de Bolsa, y Freddy Rossi, presidente del Depósito Centralizado de Valores.